12 verdades profundas que los que tienen éxito conocen Hola mi gente, bienvenidos, mi nombre es Juan José Alfaro, soy emprendedor Hoy hablaremos de verdades profundas que los que tienen éxito conocen Bienvenidos, suscríbete al canal, activa las campanitas Porque siempre estamos subiendo contenido, mucho valor para ti, imparable Verdades profundas que conocen los que tienen éxito Número uno, el dolor realmente cambia Cuando ya has fracasado, quebrado, te dejaron sin casa, sin hogar Te cerraron todas las puertas, hay mucho dolor hasta enfermedad Y ese dolor realmente te cambia, siempre hay resiliencia Y nunca te rindas Y los que tienen mucho éxito, realmente cambian a través del dolor 2. La soledad es el precio que pagas cuando creces Cuando comienzas cualquier emprendimiento, cualquier negocio Eres un loco para otras personas ¿Ok? Y a veces trabajas en soledad Y esa soledad es el precio que pagas cuando creces Pero una vez que llegas arriba, todo el mundo quiere tu amistad Entonces, la soledad es el precio que pagas cuando creces Número tres, nadie te va a sacar de donde estás metido Tienes que hacer el trabajo tú Si estás esperando que el gobierno cambie tu vida, tu situación El gobierno no va a cambiar tu vida Si estás esperando que otra persona venga a salvarte, no Así que, tienes que trabajar más fuerte para salir adelante Y los que tienen éxito, saben que trabajando pueden llegar muy lejos 4. Arriesgarse es mejor que arrepentirse Ahora mismo seguro te estás arrepentiendo ¿Por qué no habré comenzado a grabar videos para tener contenidos? ¿Por qué no habré comenzado este negocio? No vale, no sirve ¿Ok? Los que tienen éxito siempre se arriesgaron ¿Ok? Solo estaba escuchando en la mañana Que un chico, Juan Guarnizó, quería comenzar como stream Quería desarrollar contenidos Sabía comprar sus cosas Pero su mamá no quería ¿Ok? Su mamá no quería ¿Y qué pasó el chico? Se fugó de la casa Para cumplir sus sueños Incluso su mamá hizo todo el berrinche Quemó hasta sus cosas, creo Y El chico se fugó Y logró el éxito Ahora Es uno de los 12 presidentes de la Kings League Que es la Que es la plataforma de fútbol 7 Más visto en la actuaría A través de redes sociales Imagínense eso Número 5 Todo lo bueno lleva su tiempo Escucha esto Todo lo bueno lleva su tiempo Si lo estás haciendo bien Sé paciente Muchas veces Tú no eres paciente Eres impaciente Y quieres rendirte Nunca hagas eso Todo lo bueno lleva su tiempo Número 6 No fuerces No fuerces No ruegues No persigas No fuerces No ruegues No persigas Número 7 No esperes paz De las personas Que siempre están en guerra Consigo mismo No esperes paz De las personas Que siempre están en guerra Consigo mismo ¿Conoces? Comenta en la cajita de comentarios Número 8 Si aconsejas a personas Que tienen mucho drama En algún punto Tú serás el villano ¡Aléjate! Pero ya Conocí casos Y a mí mismo me pasó Si aconsejas a personas Que tienen mucha drama En algún punto Tú serás el villano ¡Villano! Así que ¡Aléjate! Número 9 Si tu círculo Está celoso No es tu círculo Vete para donde Se sientan Orgullosos De ti ¿Ok? Entienden bien esto Si tu círculo Está celoso No es tu círculo Vete A donde Se sientan Orgullosos De ti ¿Ok? Número 10 Los éxitos O fracasos Del pasado Que no empañan Tu visión Del futuro Déjalos Atrás Si quieres Hacer Algo Bueno ¿Ok? Número 11 Aprende a reaccionar Menos al inicio Es difícil Pero luego Es posible Número 12 Usa Lo gratis Para aprender Twitter Youtube Facebook Compra para crecer En ese Orden ¿Ok? ¿Listo? Aplica Estos 12 consejos De los Exitosos Que si conoce Bienvenidos Suscríbete al canal Activa las campanitas Porque siempre Estamos subiendo Contenido Mucho valor Para ti Imparable Recuerda Tu puedes Únete a mi negocio Bienvenidos En el primer comentario Fijado Hay un enlace Haz clic Únete Recuerda Somos imparables Y vamos con todo Aqui La Comhov raising Isla Evidente Querida Do Que School In As